Dale Marila, te has sabido algo de lo que estás aprendiendo. Ay no, 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 bueno, dale, no estás vergonzosa, no, no da, no da, no da, no, perdona, te vayas por un segundo, dale. Te parece, te parece, bueno, es que te canto, que quieres que te cante, ay lo que quieras, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Te gustó! ¡Ay, me encanta! ¡Gracias!